La historia de las manzanas es rica y abarca miles de años. Las manzanas son frutas populares y versátiles que se han cultivado y apreciado en diversas culturas de todo el mundo. Aquí tienes la historia de las manzanas. Orígenes en Asia Central Se cree que las manzanas tienen su origen en las regiones de Asia Central, específicamente en lo que hoy es Kazajstán. Las variedades silvestres de manzanas existen en esta área desde hace miles de años. Mención en la Antigüedad Las manzanas se mencionan en escritos antiguos en muchas culturas. Los antiguos griegos y romanos valoraban las manzanas y las mencionaban en sus mitologías y textos históricos. La manzana también es un motivo recurrente en la Biblia. Difusión por Europa Las manzanas se introdujeron en Europa a través de rutas comerciales y la expansión del Imperio Romano. Los romanos contribuyeron al cultivo y la propagación de diversas variedades de manzanas en toda Europa. Manzanas en América Cuando los europeos llegaron a América, trajeron consigo variedades de manzanas que se adaptaron bien al Nuevo Mundo. Los colonos comenzaron a cultivar manzanas en lo que hoy es Estados Unidos, y Johnny Apple Seed se hizo famoso por sembrar manzanos en la región. Cultivo y variedades Con el tiempo, se desarrollaron muchas variedades de manzanas a través de la selección natural y la cría selectiva. Cada variedad tiene sus propias características de sabor y uso, desde las manzanas dulces y jugosas hasta las variedades más ácidas que se utilizan en la cocina. Industria de la manzana A medida que la producción de manzanas se expandió, se convirtió en una parte importante de la agricultura en muchas regiones. Las manzanas se utilizan en una variedad de productos, desde jugos y sidra hasta productos horneados como pasteles y tartas. Importancia cultural Las manzanas tienen un lugar especial en muchas culturas. Por ejemplo, en Estados Unidos, el Día de la Manzana, Apodé, es una festividad que celebra la recolección y el disfrute de las manzanas. Propiedades nutricionales Las manzanas son una fuente rica de fibra, vitaminas y antioxidantes. Se les atribuyen beneficios para la salud, como mejorar la digestión y ayudar a controlar el apetito. Hoy en día, las manzanas son una de las frutas más consumidas en todo el mundo y se han convertido en un símbolo de la diversidad de variedades de frutas disponibles. Su historia abarca culturas y continentes, y su versatilidad en la cocina las hace un elemento esencial en muchas recetas y preparaciones culinarias. Las manzanas son frutas ricas en nutrientes y poseen varias propiedades beneficiosas para la salud. Aquí tienes una tabla nutricional aproximada basada en 100 gramos de manzanas frescas sin piel. Calorías, 52 kilocalorías Carbohidratos totales, 14 gramos Azúcares, 9.8 gramos Fibra dietética, 2.4 gramos Grasa, 0.2 gramos Proteína, 0.3 gramos Vitamina C, 0.5 miligramos Aproximadamente el 1% de la ingesta diaria recomendada Vitamina A, 54 UI Aproximadamente el 1% de la ingesta diaria recomendada Calcio, 6 miligramos Potasio, 107 miligramos Fósforo, 11 miligramos Magnesio, 5 miligramos Propiedades y beneficios de las manzanas Alto contenido de fibra Las manzanas son una excelente fuente de fibra, especialmente si se consumen con piel. La fibra es beneficiosa para la digestión y puede ayudar a mantener niveles de azúcar en sangre estables. Bajas en calorías Son relativamente bajas en calorías, lo que las convierte en un snack saludable para quienes buscan controlar su ingesta calórica. Hidratación Contienen una alta proporción de agua, lo que puede ayudar a mantener el cuerpo bien hidratado. Antioxidantes Las manzanas contienen antioxidantes como la vitamina C y compuestos fitoquímicos como los flavonoids, que ayudan a combatir el daño causado por los radicales libres y reducen el riesgo de enfermedades crónicas. Promoción de la salud cardíaca El consumo regular de manzanas se ha asociado con una reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares debido a su contenido de fibra y antioxidantes. Saciedad La fibra en las manzanas puede ayudar a sentirse más lleno y satisfecho, lo que puede ser útil para controlar el apetito y mantener un peso saludable. Dental Masticar manzanas puede ayudar a limpiar los dientes y encías, reduciendo el riesgo de caries. Digestión La fibra soluble en las manzanas puede ayudar a aliviar el estreñimiento y promover un sistema digestivo saludable. Es importante destacar que los valores nutricionales pueden variar según la variedad de manzanas y si se consume con o sin piel. Además, las manzanas son una excelente adición a una dieta equilibrada y pueden ser disfrutadas frescas, en compotas, ensaladas, pasteles y otros preparativos culinarios.